A propósito, deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así que se corran, que aporten los dos y yo lo deseo, porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza, porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Ahora, hace como tres años más me mandó una gráfica sobre los salarios de Slim, la evolución de los salarios en México, reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China. No tendrás la fórmula, está en mi libro, esa gráfica me la envió él, porque cuando empieza China a tener mucho crecimiento económico se manejaba de que su ventaja comparativa con relación al mundo eran los bajos salarios que pagaban, pero eso fue al inicio y no fue ese el único factor que influyó en que creciera la economía de China. Sí, pero al paso del tiempo resulta que los salarios en China son más altos que los salarios salarios en México. Y esa gráfica creo que es en la salida, en la economía moral. Bueno, esto él me lo envió, en efecto, esto es en el 2000, esta es China y esta es México, en la economía moral. Pero miren, para los aplaudidores, los que le queman incienso al neoliberalismo, miren, en cambio el salario en China, pero les voy a comentar otra anécdota sobre lo mismo. Ahora que estuvimos en Estados Unidos nos reunimos empresarios o con empresarios de Estados Unidos y de México y de México, intervino Slim y dio a conocer algo parecido, pero comparando salarios de México con Estados Unidos. Entonces, él sabe no sólo de lo que significa mejorar el salario, sino también de la importancia que tiene la seguridad social, las prestaciones. Además, él me ha expresado que Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores, por sus trabajadores. Entonces, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Y también conozco a Francisco Juárez, el dirigente de los telefonistas, y es un hombre recto y responsable. Entonces, puede ser que hoy ya lleguen a un acuerdo, si no mañana. Yo pienso que a más tres meses más. ¿El resto del año? No, no, porque no va a ser… No, yo creo que para octubre, noviembre ya empieza a bajar. Ese es mi pronóstico, porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales. A nosotros nos gustaría mucho que se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque eso nos ha afectado a todos. Y no hay que descartarlo, porque se puede llegar a un acuerdo. La política se inventó para evitar la guerra y todas las guerras son malas. Entonces, sí es posible que haya un acuerdo y esto va a cambiar el ambiente en el mundo. Y sí espero que sea pronto ese acuerdo, porque son factores externos. Hemos padecido dos calamidades que nos han traído muchos dolores, sufrimientos externos. La pandemia y esta inflación que es mundial propiciada, más que nada precipitada, exacerbada por la guerra en Ucrania, que ya venía mal la economía, se complicó con la pandemia y terminó de agravarse con la guerra. Entonces, son factores externos que pueden mejorar, pueden cambiar. Por eso celebro también que ya no hay el ambiente que hubo al inicio de la guerra. Se acuerdan sanciones y declaraciones y acusaciones mutuas, como que se ha serenado un poco el ambiente mundial. Entonces, sí pueden haber oportunidades de un arreglo, eso es lo que puedo pensar. Ya se nos pasó el tiempo. Ayer me regañaron. Gracias.